El Papa Francisco ya se encuentra en Colombia y estará durante cinco días en ese país. El Papa llegó a las 4 y 10 de la tarde a suelo colombiano. Lo esperaba, por supuesto, una comitiva importante liderada por el presidente, la primera dama, los ministros, pero también personas discapacitadas y niños. Después el Papa partió hacia la enunciatura y si bien este recorrido, pues no se esperaba que fuese los más nutridos, sí que lo fue. Muchos colombianos salieron desde temprano a coger un lugar cercano, a tomar un lugar cercano a la calle para poder saludarlo. Vimos como al Santo Padre le lanzaban flores blancas, rosas, banderas de Colombia, de Venezuela, también del Vaticano. Le lanzaban muchos regalos. En un momento tuvo que bajar un poco la velocidad. Los colombianos muy emocionados, personas que tenían a sus hijos en brazos tratando de que el Padre les diese una bendición. Un momento verdaderamente histórico donde queda clara cuál va a ser la sensación durante los próximos cinco días aquí en Colombia. Pues esta primera reacción fue de mucho amor hacia el Papa. Después estuvo, llegó hasta la enunciatura donde lo esperaba otro grupo de jóvenes, el segundo grupo de jóvenes para cantarle. Esta vez le cantaron rap al Papa Francisco, quien los escuchó muy atentos y con una sonrisa. También bailaron un poco de cumbia y le entregaron una ruana, que es una prenda muy típica de los campesinos en esta región de Colombia.